vamos a ver amigos tienda de 19 de diciembre 20 en españa ya saben antes si desean apoyarme con cualquier compra código late como les digo siempre si lo tienen puesto ayuda mucho de verdad si compran algo también si no compran nada igual con que lo tengan acá de verdad muchas gracias todos los que lo usen en serio gracias y si tú lo vas a usar desde ahora pues igual que te agradece demasiado es un gran apoyo de verdad así que ya saben si quieren apoyar código late todos dejen su like suscríbanse y comenten ahora mismo que skin esperan en los comentarios comenta comenta rápido que skin esperas para ver si hay oportunidad de que salga o ya salió el día de hoy quién sabe bueno no hay nada nuevo en la sección de músicas el jueves sale este la canción believer de imagine dragons así que según la quiere pues creo que todos han escuchado no es se puso popular en esos tiempos así que eso las tortugas ninjas aún están no sé por qué los instrumentos se fueron pero bueno ya saben que el lote 3400 cada esquí 1600 y pues abrir 1800 el lote 1500 sola y lo demás que se puede ver porque no tengo nada digo sabré demasiado rápido toque característico el críptico que que sale de vuelta y con un nuevo estilo supongo no que ni idea cuando no es nuevo estilo nuevo estilo dios que que me estás contando esto salió hace mucho el skin de críptico 1200 creo que muchos lo compran por la mochila porque la mochila es muy buena los bailes al fin hay bailes de 500 el billy bones puro gesto había estos días shuffle emblemático porque se ve muy enana la skin brota si se ven acá se ve más grande acá se ve súper pequeños supongo que para que se vean todos los 800 pavos movimientos de primera también por 500 buen baile y el no hay problema quiero saber si escuchan la música yo le escucho pero medio no sé si ustedes la escuchan alto díganme si no para subir el volumen porque lo tengo igual como que ni tan bajo así que ni idea esto ya estuvo hace dos días esto es nuevo la desenfreno vuelvo a través como que por no sé décima vez en el en estos últimos meses 800 pavos su versión lego si deja mucho que desear la verdad no me gusta mucho la skin de escorpión por 800 esto sí está muy bueno la bracer por 800 también un pasable y ejecutor a bueno sacan un montón de 15 con versión lego casi todas tienen o sabio 800 y más bailes de electro swing electro swing 500 y el terapia de baile al fin no sólo son gestos hace como unas toda esta semana estamos sacando puro 200 200 al fin hay un montón de bailes están buenos la verdad si mira uno dos tres cuatro cinco o seis bailes y vuelven otras 15 navidad bueno una tienda medio decente medio porque tampoco son cosas buenas festival de invierno jon si jovial 800 pavos se pasó con ya saben la comida el joncio brigadito doble jon si no mil dos no 800 la skin de abrasina la osita invernal got en versión lego su mochila pingüi también y dulces dorsales por 200 mochila a ricky morty se queda se queda o volvió otra vez no se queda jiu jitsu también terminator igual no se le usará con él ya saben los coches tortugas ninja the weekend y bueno aún no sale el pack de inicio pensé que iba a salir hoy pero pues no comenten cuánto le ponen a esa tienda del cereal y ya saben qué skin esperan y si quieren apoyar código late para cualquier compra que hagan de verdad si lo usan muchas gracias ya saben dejen su like suscribanse y todas esas cosas